Música Así es, a 47 años de este golpe de Estado que se llevó consigo la vida de 30.000 hombres y mujeres que anhelaban para nuestra Argentina una patria más justa, libre y soberana que mejor que acompañar esta iniciativa que une al municipio de la ciudad con el gobierno de la provincia de Misiones y que nos permite una vez más revalorizar lo que hicieron esos compañeros y compañeras por la democracia. Nos toca ahora desde el rol institucional del Consejo Deliberante y la responsabilidad que ello nos asigna velar y salvaguardar para que las voces de cada uno y de cada una de los compañeros y compañeras puedan ser oídas en un marco de respeto, en un marco de la libertad de la expresión y de todo aquello que nos brinda la democracia. La constitución dice que el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes. ¿Qué mejor es que acompañar a la gente, acompañar a cada vecino de la ciudad y hacerles saber que las puertas del Consejo están abiertas? También un poco de tema, concejal, ¿cómo vienen trabajando en el recinto? ¿Ya empezaron las sesiones? ¿Ya están tratando nuevas normativas? Así es, ayer se realizó la cuarta sesión ordinaria de este año y con mucha alegría y satisfacción pudimos aprobar entre varias ordenanzas una que nada más y nada menos permite a Liproda, institución provincial, empezar a planificar sobre 300 hectáreas que van a estar ubicadas entre lo que hoy es Itambe Miní y Itambe Huazú, que va a permitir el acceso a vecinos a más de 5.000 viviendas con toda la infraestructura que ello demanda. Eso también es un derecho humano, el derecho a una vivienda digna. Y como concejales nos sentimos protagonistas de acompañar a estas políticas públicas de provincia y del municipio en área de una mejor calidad de vida de los ciudadanos. ¡Gracias!